Buenas tardes a todos. Como ya después de este tercer encuentro ya empiezo a reconocer las caras, ustedes cambiaron de asiento, estaban siempre ahí, eso ya recuerdo. Y veo que algunos realmente tienen mucho aguante, ya es el tercer encuentro y no cejan. Hoy, como lo había anticipado al final de la clase de ayer, nos había quedado a nosotros este tema, que me parecía realmente una picardía no aprovecharlo. Así que en algo modifiqué para tener en cuenta la extensión de la clase, el módulo de hoy y tener hoy sí tiempo también para las preguntas y comentarios, dado que ya no podemos pasarlo a otro día. Este es el último. Quería por lo menos traer unos ejemplos que van más allá de específicamente mi disciplina, que es el mundo antiguo, a los efectos de que vean cómo obras que probablemente muchos de ustedes conocen o incluso vieron en museos, cómo pueden ser vistas desde esta perspectiva, en donde el artista tiene que ser visto como un exégeta. Por ejemplo, aquí tienen ustedes en un manuscrito iluminado del siglo XII de Nuremberg, tienen ustedes dos escenas continuas. Aquí, obviamente, cuando Abraham está yendo con su hijo hacia el lugar de sacrificio y él llevando la madera. Y aquí ya lo tenemos nosotros en el mismo momento en que está por sacrificar a su hijo. ¿Se acuerdan que uno de los temas que vimos, y lo van a ver ahora también a continuación, era cómo imaginar la edad de Isaac? Aquí lo ven como un niño, después lo vamos a ver de edad diferente. Pero aquí hay un tema que es muy interesante y es, en Génesis 22 está el momento en que el ángel de Yahvé le grita a Abraham a los efectos de que se detenga y no mate a Isaac. Pero fíjense que aquí aparece un tema novedoso, que no hay mención de ello en el relato bíblico, y es que hay un contacto físico entre el ángel y Abraham, en donde no solamente lo detiene con la palabra, sino que físicamente lo detiene tomando, en este caso, la espada. Este tema vuelve a aparecer también cómo Abraham lo toma del cabello, en este caso a Isaac, para degollarlo. Obviamente estos son agregados que no aparecen en el original, no hay ninguna referencia a ello, pero el artista en este caso trata de imaginar una, cómo realmente trataba de controlarlo, sostenerlo a Isaac para evitar que se moviera. ¿Se acuerdan que trajimos una fuente de pos-rabínica, que son los capítulos de Rabie Eliezer, en donde se hacía referencia precisamente el maniatarlo y sostenerlo para que no se moviera? Y aparece, como dije, este tema de la intervención física del ángel. Aquí, por ejemplo, tenemos a Manteña, en donde aparece, por ejemplo, la mano. ¿Verdad que dijimos? Por primera vez aparece en la historia del arte la mano de Yahvé en Dura Europos. Y a pesar de que obviamente también en el arte cristiano Dios es representado con figura humana, en otros casos ven que simplemente en la referencia a la mano que tiene tanta antigüedad, en donde esa mano, que en el texto bíblico en realidad hace referencia al ángel de Yahvé, cuando lo llama a Abraham, Abraham entonces obviamente imagina al artista que su atención está dirigida hacia el lugar de donde viene la voz. y a su vez es en ese momento en donde también aparece el carnero. Y aquí ven la edad de Isaac, acá Isaac ya no es un niño, es más bien un joven, como el texto bíblico lo da a sugerir. Pero fíjense el tema, no solamente como vimos anterior lo sostiene de la cabeza, fíjense que también lo sostiene de las manos y también fíjense los pies. Es decir, el tema ahora aparece mucho más marcado. ¿Podrían ustedes las luces, perdón, podrían hacer que sea un poco más oscuro para que se vea mejor eso? Como ven aparece muy claro cómo Manteña desarrolla aquí este tema. Aquí tenemos a Cagliari del siglo XVI en donde aparece un Isaac ya sometido esperando su destino trágico en donde ven la dirección o la orientación del artista como que lo estamos enfocando ahora desde abajo. Y es interesante, vamos a ver desde qué ángulo el artista quiere tomar la imagen que obviamente le da mucho realce a la intervención del ángel. En este caso ya ven, no solamente tomando la espada, sino ya tomándole casi el brazo a Abraham. Y ahora viene un momento muy significativo. Después aparece ya, incluso aquí aparece ya el asno que en el relato bíblico no está en ese lugar. Ellos se alejaron del asno y lo dejaron con los dos sirvientes. Pero aquí ya coloca, digamos, observamos a los personajes. Pero aquí viene un momento, este es un momento histórico. Obviamente conocen esta obra de Caravaggio. Pero aquí es digno de señalar dos componentes muy importantes. Cuando nosotros analizamos el texto bíblico, no hay ninguna duda que la figura de la historia es Abraham. Es decir, Isaac es simplemente el trasfondo de la historia en donde tiene que destacarse la fe, en este caso sin límites, de Abraham. Y él es el gran héroe de la historia. En general, en el relato bíblico, Isaac es un personaje muy pálido. Incluso lo podemos ver en la extensión de las historias que tenemos nosotros en el libro del Pentateuco. Son muy pocos los capítulos dedicados a la figura de Isaac. Y como dije, es una figura que empalidece frente a los dos grandes patriarcas, como es Abraham de un lado y el otro es Jacob. Y por eso también en la historia las intervenciones de Isaac están muy limitadas. Caravaggio es el primero en la historia del arte que le presta atención a la víctima. Y por eso, por ejemplo, aparece este momento en donde dibuja el grito, que es lo que uno esperaría. Como vimos en uno de los cuadros anteriores, él aparece sometido, aceptando su destino. Y en este caso, obviamente, lo que esperamos que una persona y mucho más Isaac, cuando ve que se está acercando el cuchillo en manos de quien debería protegerlo y es el que está por inmolarlo, obviamente es un grito de horror. Y fíjense, en este caso, lo que decide Caravaggio como estrategia. Habíamos visto en los casos anteriores en donde, de un contacto inicial del ángel con la espada de Abraham, luego vimos que ya el brazo del ángel se está acercando a la mano de Abraham. Y en este caso, fíjense cómo Caravaggio coloca casi muy cerca del centro del lienzo, coloca al ángel como luchando con Abraham. Es decir, ¿qué nos está mostrando en este caso? Que Abraham está decidido a inmolar a su hijo y que el ángel ahora tiene que luchar con él, literalmente, haciendo contrafuerza para evitar que él siga en el movimiento natural de la mano a fin de degollar a su hijo. Por eso, fíjense que lo trata de convencer señalándole con el dedo que está el carnero, es decir, que ceje en su intento de matarlo. Cuando nosotros esperaríamos o imaginaríamos una situación contraria en donde Abraham al primer señal de intervención divina lo que espera es precisamente eso, evitar tener que matar a su hijo. Esta interpretación por parte de Caravaggio se opone de manera absoluta a la interpretación de Rembrandt. Fíjense Rembrandt en este caso es el primero en la historia del arte que interpreta de manera diferente la escena frente a Caravaggio. Por un lado aparece cubriendo la cara de Isaac. Obviamente todos estos elementos no aparecen en el original. Es decir, que frente a semejante acción es tanto el dolor y el horror de la escena que lo único que tiende Abraham a hacer es cubrirle la cara y que no vea la acción de su padre. Y es obvio que se opone de manera absoluta a la escena de Caravaggio. Pero fíjense otra vez lo que sucede. En el momento que el ángel le toca la mano lo que hace es inmediatamente soltarlo. Es decir, a la primera señal de Dios en donde le ordena no matar al hijo llegó finalmente la esperada noticia y entonces suelta el cuchillo. Es decir, claramente vemos dos artistas, dos verdaderos genios de la pintura, pero que interpretan de manera totalmente diferente la escena. en donde vemos que en este caso ambos son exégetas pero con el pincel en vez de la palabra. Pero no dejan de ser exégetas porque cada uno interpreta de manera diferente los sentimientos de cada una de las personas. En el caso del Abraham de Caravaggio es un Abraham decidido, casi fanático en donde en este caso antepone la orden divina a sus sentimientos como padre y por eso nos muestra el horror del grito en el rostro de Isaac mientras que en el otro caso es exactamente lo opuesto. Justamente Abraham siente compasión por su hijo y no quiere que vea lo que su padre está por hacerle y eso obviamente se articula muy bien con la escena en donde el ángel al tocar el brazo de Abraham lo primero que hace es soltar el cuchillo porque obviamente eso es lo que estaba esperando. esperaba cualquier señal divina para evitar cometer semejante atropello. Lo que quiero que mostrarles como les dije esta escena esta historia de Abraham es una de las más famosas en la historia del arte por lo tanto cuando nosotros oponemos en este caso las dos obras vemos claramente como los artistas se toman la libertad de interpretarlo. yo por lo menos lo encuentro fascinante en la misma comparación aquí por ejemplo Jan Lievens fíjense aparece otro elemento que es este Isaac pidiendo misericordia es decir obviamente no lo puede esperar del padre pero espera del cielo que lo ayuden y entonces cuando aparece el ángel en el mismo momento otra vez en que Abraham está por levantar la mano listo para degollar a su hijo aquí hay un juego muy sutil de las miradas Abraham viendo al ángel que es finalmente el que a manera de deus echmashina interviene de manera milagrosa para salvarlo y por el otro lado también la salvación que solicitaba Isaac finalmente se concreta con la aparición con la aparición del ángel y aquí me pareció interesante el tisiano fíjense la perspectiva de la de la imagen como la cámara ¿no? tomándolo desde abajo Abraham aparece como un verdadero gigante porque lo es es la escena en donde Abraham se revela como un gigante de la fe y aquí vemos el tamaño de Abraham en este caso también aparece el tema del contacto físico del ángel que vieron que se va repitiendo lo encontramos desde el medioevo en adelante que es un tema recurrente el contacto físico del ángel interviniendo en la escena impidiendo físicamente el avance de Abraham en el movimiento para perdón para degollar a su hijo como dije elemento apócrifo que por lo menos no hay ninguna referencia textual a ese contacto físico aquí ven el tema como lo sostiene a ese niño y acá vemos la edad de Isaac y fíjense que esta esta perspectiva lo vemos luego también en Rubens fíjense que también lo toma desde abajo aun cuando ven el tamaño diferente en este caso de Isaac en cada uno de los de los casos esto era simplemente para completar lo que habíamos visto y podremos seguir hasta artistas modernos tomando el tema del sacrificio de Isaac por ejemplo es un tema muy conocido también entre los artistas israelíes porque toman el tema del sacrificio de Isaac en un pueblo que ya hemos sufrido muchas guerras en donde ven que los padres al mandar los hijos al ejército en realidad son siguiendo el paradigma de Abraham que sacrifica a su hijo en pos en este caso de algún ideal social político ideológico así que el tema por lo menos sigue teniendo vigencia hasta hoy en día en el arte israelí y entonces ahora pasamos sin más al tema de hoy el de Juan el Bautista entre la historia y el mito y en este caso es de alguna manera tema preparatorio para lo que vamos a ver en la segunda parte después de del break que es obviamente la guinda que todos esperan la figura de Jesús en la historia del arte que voy a centrar específicamente en el arte paleocristiano aquí quiero en la primera parte tratar la figura de Juan el Bautista en la historia a la luz de la literatura la tradición y la arqueología pero me voy a centrar muy específicamente en algunos temas a excepción de la tradición neotestamentaria sobre Juan el Bautista nos ha llegado una noticia sobre esta figura en los escritos del historiador judío Flavio Josefo segunda mitad del siglo primero es decir ¿qué sabemos sobre Juan? sabemos lo que nos cuentan los evangelios pero tenemos una noticia independiente que aparece en los escritos de este historiador judío que no es contemporáneo de Juan el Bautista Juan el Bautista es de la primera mitad del siglo primero mientras que Flavio Josefo es la segunda mitad significa que él no es un testigo fiel de los acontecimientos sino que en este caso lo que cuenta es a partir de las tradiciones que se contaban todavía para el final del siglo primero sobre Juan es decir que a pesar de no haber sido un contemporáneo de Juan Josefo encontró necesario referirse a este personaje y eso lo hace en Antigüedades Judías en el libro 18 lo que lleva a concluir que aún la memoria de este piadoso judío seguía vigente en amplios círculos del judaísmo de la época para finales del siglo primero es decir la fama de Juan el Bautista era tal que todavía en el siglo primero a finales se contaba sobre Juan a pesar de que como dije no es contemporáneo del propio Josefo y entonces una de las preguntas que siempre se hacen en este caso es si acaso la noticia de Flávio Josefo nos probaría de manera contundente la existencia histórica de Juan el Bautista que obviamente es un tema que siempre se pregunta uno cuando tenemos los relatos neotestamentarios tenemos historias sea sobre Juan el Bautista sobre Jesús o sobre Pablo y si pero además de ello ¿qué otra prueba tenemos? más allá de un relato literario me acuerdo que hace años yo estaba dando una conferencia sobre el patriarca Abraham en Israel y le dije a los participantes le dije miren que Abraham es un personaje literario yo no lo tengo que probar si ustedes piensan que es un personaje histórico son ustedes los que tienen que probarlo en este caso es lo mismo es decir no hay que olvidarse que en última instancia lo que tenemos es un relato y la gran pregunta es ¿qué tenemos más allá de un relato que pruebe o que por lo menos vuelva verosímil la historia que nosotros tenemos en los textos? obviamente que nadie espera encontrar la tarjeta de crédito de Jesús pero de todas maneras ¿qué tenemos más allá de un relato? y el hecho de que sea un texto consagrado por la tradición eso no es un argumento del punto de vista histórico por lo tanto el hecho de que exista una fuente independiente es significativa sin embargo teniendo en cuenta el hecho de que todos los manuscritos de los escritos de Josefo son cristianos uno podría dudar en la creibilidad de este testimonio por ahí le resulta llamativo pero por ejemplo el más grande historiador judío del mundo antiguo sus obras no fueron transmitidas por los judíos los judíos en una época muy tardía conocen sobre Josefo todos los manuscritos son cristianos y el hecho de que tengamos en un texto copiado por escribas de la iglesia un testimonio de Juan el Bautista puede poner en duda en este caso la fidelidad de la noticia pero considerando el hecho de que la noticia de Josefo no parece haber sido modelada según la tradición neotestamentaria es decir en esa noticia que simplemente por la verdad del encuentro no la traje no aparecen detalles por ejemplo no se hace mención a Jesús no se hace mención a elementos que los conocemos de los evangelios de entender que parece ser una noticia independiente de ahí entonces le daría esta tradición del historiador jerosilmitano una gran verosilmitud pero de todas maneras este no es un seminario de biblistas traje esto para por lo menos hacer mención del hecho pero si aún así fuera el caso la noticia de Josefo sobre Juan el Bautista es breve y fragmentada ella no nos cuenta nada sobre sus orígenes sus palabras o su relación con Jesús de Nazaret por ello entonces nos disponemos a explorar ahora algunas de las tradiciones como le dije va a ser también muy concreto lo que voy a hacer vamos a ver solamente algunos elementos sobre este piadoso judío que se encuentra en los evangelios siendo hasta la fecha las noticias claves para encercarnos a este personaje central en la historia del cristianismo antiguo es decir en última instancia tanto sea para la la figura de Juan el Bautista como luego la de Jesús somos dependientes de la tradición de los evangelios siguen siendo a pesar de todos los problemas metodológicos que tenemos siguen siendo los testimonios más antiguos y tal vez los más confiables a pesar de todos los problemas de esas fuentes ahora tenemos nosotros un testimonio que es el único que nos explica sobre los orígenes de Juan el Bautista y es solamente la tradición de Lucas les recuerdo hay cuatro evangelios canónicos Marcos Mateo Lucas y Juan cuando los biblistas consideran que Marcos es el más antiguo algo así como entre los años 60 y 70 de nuestra era luego Mateo y Lucas y Juan es al final del siglo primero pero el único evangelio que conoce algo sobre los orígenes de Juan es presidente Lucas y dice así en el tiempo en que Herodes era rey de Judea vivía un sacerdote llamado Zacarías perteneciente al grupo de Abías su esposa llamada Isabel descendía de Aarón ambos eran justos delante de Dios y cumplían los mandatos y leyes del Señor de tal manera que nadie los podía tachar de nada pero no tenían hijos porque Isabel no había podido tenerlos y ahora eran ya los dos muy ancianos un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le correspondía el turno de oficiar delante de Dios había 24 grupos que se iban turnando a lo largo del año según la costumbre entre los sacerdotes le tocó con suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso y mientras se quemaba el incienso todo el pueblo estaba orando afuera en esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso al ver al ángel Zacarías se echó a temblar lleno de miedo pero el ángel le dijo Zacarías no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento porque tu hijo va a ser grande delante del Señor no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios irá Juan delante del Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer y de este modo preparará al pueblo para recibir al Señor Zacarías preguntó al ángel ¿cómo puedo estar seguro de esto? porque yo soy muy anciano y mi esposa también y el ángel le contestó yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios él me ha enviado a hablar contigo y a darte estas buenas noticias esta tradición que como dije es una es una tradición única y no tiene paralelo no tiene paralelo en la tradición evangélica nos relata una situación en donde el padre del futuro Juan el Bautista un sacerdote está sirviendo en el templo cuando se le aparece el ángel Gabriel originalmente en la primera versión del seminario que había enviado uno de los temas iba a ser sobre ángeles y demonios y por eso me tomo aquí la libertad por lo menos para cumplir también en ese aspecto el tema de los ángeles los ángeles aparecen en la Biblia hebrea pero se caracterizan por algo muy significativo los ángeles son anónimos solamente en un libro de la colección de la Biblia hebrea los ángeles tienen nombres solo en uno y es el libro de no enoc no es un libro bíblico ¿cuál es? Daniel correcto ¿y quiénes son los ángeles? solo hay dos con nombre Miguel es uno y el otro Gabriel y es interesante porque nosotros siempre imaginamos que el arcángel más importante es Miguel pero el primero que aparece nombrado por su nombre es Gabriel y no solamente eso sino que es muy interesante en el libro de Daniel el ángel de Gabriel habla es decir oímos su voz mientras que Miguel aparece referido en tercera persona que obviamente es una jerarquía diferente no es lo mismo un personaje oírlo que no oírlo ¿sí? el mismo fenómeno literario lo tenemos en el Nuevo Testamento solo hay dos ángeles con nombre Gabriel y Miguel Gabriel es en el capítulo uno de Lucas en esta escena y obviamente la escena más famosa en la historia del arte la Anunciación cuando se le aparece a María es el capítulo uno y otro es el arcángel Miguel ¿se acuerdan el texto que yo traje por ejemplo de Apocalipsis cuando Miguel lucha con la serpiente el dragón el satán en la lucha del final de los tiempos pero ahí otra vez aparece referido en tercera persona y aquí nosotros oímos a Gabriel es decir que la tradición neotestamentaria sigue el paradigma bíblico inspirado por el libro de Daniel que por cierto es la última la obra más tardía de la colección de la Biblia hebrea es una obra de más o menos finales del primer tercio del siglo segundo ante nuestra era y en esta obra como dijimos aparece el trasfondo del origen de Juan el evangelio de Lucas es el único de los cuatro evangelios como dije que nos trae una noticia sobre los orígenes de Juan según el mismo Juan habría tenido un abolengo sacerdotal descendiente descendiente del grupo de Abías una de las 24 clases que se turnaban semanalmente en el culto del templo su nacimiento de una mujer estéril es presentado como un milagro siguiendo un tema literario conocido en la tradición bíblica como es el caso de Sara de Rebeca de Raquel la madre de Sansón y Ana la madre de Samuel en todos los casos su nacimiento de estas características era señal de elección divina si lo que llamamos nosotros los biblistas es un topos es un tema es un motivo cuando aparece ese motivo sabemos que el que va a nacer va a ser un héroe y una de las de los componentes de su condición de héroes precisamente es su nacimiento milagroso que era un tema que nosotros lo conocemos en general en la literatura del Oriente Antiguo en este caso también en el caso de Juan ahora después de darnos esa información sobre cómo él nace tenemos otra información es en dónde nació Juan el Bautista la única información al respecto nos la da el Evangelio en una noticia al contar cuando María vino a visitar a su parienta Isabel Lucas en el capítulo 1 dice por aquellos días María se dirigió de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó Isabel eso es todo lo que dice es decir la tradición establecida ya en la época bizantina identificaba este pueblo que como vemos no aparece identificado simplemente dice que es un pueblo en la región de Judea con el pueblo de Enkarem un sitio localizado a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén hoy ya es un barrio de Jerusalén del sur de Jerusalén y por cierto si visitan son muy buenos los restaurantes así que ya tienen otra buena razón de ir a Enkarem entonces Enkarem realmente se encuentra ubicado en la zona de las colinas fuera de Jerusalén y como dije la tradición ya es conocida desde la época bizantina tenemos dos iglesias que están vinculadas con la figura de Juan una es la iglesia de la visitación la tradición cristiana atribuye la primera construcción edilicia de la actual iglesia de la visitación a Helena de Constantinopla madre de Constantino el Grande hacia principios del siglo cuarto y la otra la segunda iglesia asociada con nuestro personaje es la iglesia de San Juan Bautista edificada en el siglo quinto sobre la cueva que se supone habría sido la casa de Zacarías donde Juan el Bautista habría nacido en nuestra historia no se hace ninguna referencia a una cueva pero como ven la tradición trabaja 24 horas y entonces asocia ahora también el nacimiento de Juan con una cueva cuando ustedes llegan aquí a la iglesia bajan a la cripta y es precisamente el lugar aquí donde la tradición establece que es el lugar de nacimiento de Juan ahora esta asociación tradicional de la aldea de Enkaren con el nacimiento de Juan el Bautista es el trasfondo para entender la naturaleza del hallazgo que llevó a cabo el arqueólogo británico Shimon Gibson en el año 1999 en el kibbutz Tzuba ubicado solo a 4 kilómetros del barrio grosilimitano es decir aquí está Enkaren y aquí está Tzuba es decir como ven es muy cerca uno de otros y aquí se llevó a cabo un descubrimiento excepcional que publicó Gibson en un libro en 2004 que lo conozco en inglés no sé si yo no lo conozco en español The Cave of John de Baptiste la cueva de Juan el Bautista en las inmediaciones del kibbutz Gibson encontró una cueva de 24 metros de profundidad su interior no es muy amplio apenas 4 metros de ancho y otros 4 metros de alto en donde se encontraron 250 mil piezas de alfarería que aparentemente habrían pertenecido a artefactos utilizados en asociación con la práctica bautismal así también los estudiosos hallaron una escalera de 28 escalones que lo pueden ver aquí en la reconstrucción del artista que conduce una cámara con una piedra ovalada fíjense con una huella de un pie y un nicho en ella donde supuestamente se habría colocado aceite para bañar el pie del creyente y por qué es relevante para nuestro tema del día de hoy porque el hallazgo más espectacular en la cueva lo representa el grabado de un hombre con un báculo y vestido con lo que parecería ser una vestimenta hecha de piel eso es lo que se encuentra grabado en una de las paredes del interior de la cueva más específicamente según la interpretación de Gibson la figura del hombre sería la representación iconográfica más antigua conocida de Juan el Bautista asociada con la representación de su cabeza decapitada es otra de las representaciones en la cueva su mano y una cruz que habrían sido hechas por monjes en la época bizantina ahora cómo llega a la conclusión que esta figura es Juan el Bautista y se pueden imaginar el eco que representó este descubrimiento si en caso de que fuera así es el testimonio gráfico más antiguo que conocemos de Juan más específicamente se puede comparar la supuesta representación de Juan el Bautista en la cueva del Kibbutz Tsova con la imagen de Juan en un mosaico en el Baptisterio Arriano en Ravenna de Italia del siglo V VI y fíjense lo siguiente como se puede ver en ambas representaciones Juan aparece vestido con una piel de animal que es lo que dice el texto original es decir piel de camello sosteniendo su callado en la mano izquierda mientras que en la mano derecha la tiene levantada en señal de bendición es decir Gibson aquí cree identificar características que son propias de Juan el Bautista también en la historia del arte y lo ve ya manifiestos en esta escena es más según Gibson aquí se ve testimonio probablemente de un cordero que como vamos a ver nosotros también es muy común en las representaciones ya muy antiguas de Juan el Bautista obviamente anunciando la venida del Cristo el Agnus Dei es decir que él cree aquí identificar ya los elementos más antiguos y a su entender en esta cueva se han llevado a cabo rituales cristianos de iniciación en la época bizantina en memoria de la tradición que asociaba esta cueva a la actividad bautismal por parte de Juan es decir lo más antiguo que se puede datar según Gibson estas representaciones son de la época bizantina pero probablemente él sugiere debe haberse mantenido en esa región que como es muy próxima a Incaren en el lugar que la tradición fija el nacimiento de Juan el Bautista como una cueva asociada con la figura de Juan ahora obviamente nosotros más allá del nacimiento de Juan nosotros no tenemos más información después ya lo encontramos a él activando y ahora voy a decir algo también sobre eso pero más de eso nosotros no sabemos sobre él pero obviamente la figura de Juan es una figura enormemente enigmática porque sabemos de su nacimiento pero no sabemos después qué pasó con él no tenemos ningún relato en los evangelios que hablen de su actividad como sacerdote no sabemos nada sobre sus años de infancia no sabemos nada sobre las razones que lo llevaron a dejar a su familia a dejar el área de Jerusalén y cuando lo encontramos y enseguida lo vamos a ver ya lo encontramos en pleno desierto es decir qué pasó con Juan qué lo motivó a Juan a hacer lo que hizo los textos no dicen nada y puede ser que la tradición haya preservado en la memoria colectiva un lugar que pueda haber servido como lugar de refugio como lugar de retiro de Juan en ese proceso de transición de en Karen a llegar finalmente al desierto y en esta representación del artista donde trata de representar los los rituales llevados en ese lugar como es suponer las conclusiones de Gibson han sido disputadas por la comunidad científica internacional bueno eso es algo de esperar como bien saben los unas características muy propias de los investigadores que tenemos un alto grado de imaginación y cuanto menos información tenemos más imaginación utilizamos porque tenemos que llenar los baches en la información para por lo menos darle coherencia a esos datos la propuesta del arqueólogo inglés no deja de ser más que una hipótesis atractiva sin poder probar a ciencia cierta la existencia histórica y concreta de Juan el Bautista a lo sumo en caso de ser cierta su teoría la misma probaría que en la época bizantina todavía estaba viva la memoria de este perdón personaje asociando esa cueva con las actividades bautimales del piadoso es todo lo que podemos decir no podemos ir más allá de eso eso no significa que las tradiciones de la época bizantina tengan una base histórica pero lo más que podemos nosotros esperar de esas tradiciones es darles por lo menos de alguna manera una continuidad a esa figura histórica que se pierde en las brumas del tiempo y obviamente la tradición y en este caso también la imaginería religiosa viene muchas veces a llenar esos vacíos y con la poca información que nos dan como dije los evangelios los artistas tenían que representar este personaje clave en la historia del cristianismo porque en la presentación cristológica de la historia sagrada Juan tiene un papel fundamental él es el que anuncia la venida del salvador este modelo por cierto es un modelo que nosotros lo conocemos en el judaísmo intertestamentario es decir había textos que hablaban de la venida de un profeta escatológico que habría de venir antes de la venida del o los mesías en el judaísmo antiguo incluso existía la posibilidad de que vinieran varios mesías obviamente en la perspectiva cristiana solo hay uno pero en el mundo judío por ejemplo podía existir uno existir más de uno por ejemplo en la comunidad del mar muerto se esperaba un mesías de la casa de David y un mesías sacerdotal que incluso tenía mayor autoridad o preeminencia por sobre el davídico y en este caso la aparición de un mes de un profeta escatológico era un tema conocido en el judaísmo antiguo y en este contexto también el paradigma cristiano con la figura de Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús forma parte de ese paradigma y aquí quiero mostrar cómo podemos clasificar varias de esas representaciones por temas una por ejemplo en el cristianismo antiguo empieza a aparecer el tema de Juan el Bautista como bautizador que es realmente lo que lo caracteriza de ahí el nombre Juan el Bautista en Marcos 1 como dijimos en esa tradición más antigua que nosotros conocemos cuenta así y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán en cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de paloma bajaba a él y soy yo una voz que venía de los cielos tú eres mi hijo amado en ti me complazco no hay ninguna duda que es un momento clave aparentemente en la vida de ese Jesús de la historia no tenemos mucha más información que esta pero parece haber sido un momento clave en su desarrollo como futuro profeta escatalógico salvador o como se quiera definir pero no hay ninguna duda que ese momento de conciencia en donde Jesús ve que él tiene un rol en la historia sagrada parece haber sido ese momento y precisamente por ser un momento tan clave en la historia del cristianismo ese punto de inflexión en donde Jesús asume su condición de hijo y elegido aparece representado ya en un momento muy temprano en la historia del arte por ejemplo las catacumbas de San Calixto con los murales en Roma del siglo II y siglo III aquí aparece por ejemplo ese momento en donde Jesús aparece aquí representado por un niño y la figura ahí es la figura de la figura de Juan aquí por ejemplo lo tenemos a Juan bautizando a Jesús vestido con el manto de un filósofo el palium y sin otro atributo es decir como vemos todavía es un momento muy temprano en donde todavía se está creando el lenguaje iconográfico es decir los elementos que nosotros luego vamos a ver que aparecen como atributos así siempre hablan los atributos de un personaje y por eso nosotros los identificamos todavía no aparecen aquí pero el manto del filósofo aquí lo ven por ejemplo en Cicerón propio de los intelectuales romanos también aparece aquí representado en la figura de Juan que obviamente se opone a la manera en que el propio texto bíblico lo representa que habla de un manto con piel de camello precisamente una figura muy rústica cuando nosotros pensamos en Juan en el propio evangelio lo presentan con una vestimenta como dije muy primitiva como un manto de piel de camello comiendo langostas o saltamontes es decir en realidad es un tarzán judío este fenómeno es muy interesante porque tenemos un testimonio único que en este caso coloca bajo una nueva luz la tradición sobre Juan el Bautista que es Josefo Josefo tiene una obra que es una autobiografía llamado El Contrapión tiene una obra polémica que es El Contrapión y tiene una obra que se llama Vitae que es una autobiografía y ahí Josefo cuenta cuando él tenía 16 años que como cualquier joven quiere conocer el mundo el mundo de esa época y entonces Josefo venía de una familia sacerdotal de alto prestigio por parte de madre descendía de los macabeos es decir formaba parte de la aristocracia judía de Jerusalén y a los 16 años cuenta que empieza a ir de grupo en grupo un poco para conocer otras alternativas y dice que pasa por los fariseos por los saduceos por los cesenios y luego agrega que como no encuentra manera de saciar su sed de conocimiento se va al desierto porque oyó de un tal Vanus es el único testimonio que tenemos en la literatura antigua de este personaje que vive en el desierto no dice cual desierto pero el desierto de Judea está próximo a Jerusalén así que no es imposible imaginar que es el desierto de Judea y dice también que comía fruto de los árboles y se bañaba día y noche en agua fría es decir otro tarzán y si tenemos entonces dos testimonios independientes de piadosos carismáticos que viven en desierto parece ser que el modelo de Juan el Bautista parece haber existido en áreas próximas al desierto de Judea probablemente incluso próximas al mar muerto lo que prueba que el relato de Juan el Bautista no es simplemente una ficción literaria sino probablemente refleja un fenómeno social religioso de esa época que obviamente tiene que ver con la crisis social de esos años solamente voy a decir algo para que entiendan de qué estoy hablando dijimos que según la tradición de Lucas Juan es un sacerdote y nunca lo vemos funcionar como sacerdote y la pregunta es ¿qué hace un sacerdote cuyo padre lo vemos funcionando en Jerusalén que termina su día como un tarzán en pleno desierto y a veces lo recuerdo como los hippies de la década del 60 están aquellos que lo recuerdan todavía es decir eran precisamente los hippies no venían de las clases pobres de Bronx eran precisamente de las clases acomodadas estudiaban en Yale en Princeton y luego en Europa en Sorbonne es decir eran grupos de intelectuales y probablemente en ese contexto tenemos que ver el acto probablemente de rebeldía que se encuentra detrás de la acción de Juan el Bautista contra el templo de Jerusalén y el sacerdocio de Jerusalén en el año 2016 publiqué aquí en España uno de mis libros llamado el tabernáculo al templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo y una tercera parte de mi libro lo dedico a la polémica en derredor del templo de Jerusalén y como lo sugiero en el libro la acción y la figura de Juan el Bautista como también la acción de Jesús y específicamente una de las escenas más famosas la escena de Jesús dando vuelta a la mesa de los cambistas en el monte del templo tiene que ser visto en ese contexto de críticas y polémicas con el templo de Jerusalén a pesar de que no hay ningún momento en donde Juan el Bautista diga algo contra el templo pero la acción del bautismo de la cual estamos hablando parece ser precisamente expresión de esa polémica por ejemplo fíjense en esta escena en donde Juan el Bautista está representado como una anacoreta en el baptisterio de los ortodoxos en Ravenna del siglo V en donde también se nos da un poco entender cómo se llevaba a cabo en esa época el bautismo fíjense que Jesús aquí aparece desnudo dentro del agua aquí Juan utiliza una pieza para volcar el agua es decir mientras que luego vamos a ver en otros directamente él es el que está empujando a Jesús dentro del agua aquí lo vemos que no el agua lo vuelca sobre su cabeza y lo vemos por ejemplo con su vestimenta tram primitiva y fíjense sosteniendo en el brazo izquierdo precisamente un báculo en forma de cruz es decir donde claramente Juan con el halo del cual se acuerda que ayer también lo vimos que era un tema que lo conocíamos ya del arte pagano en este caso identifica ese estado de santidad tanto de Juan como de Jesús y por supuesto el tema de la paloma que aparece ya en el Evangelio de Marcos y hay que entender que el tema del bautismo no tiene que ver solamente con la pureza ritual el tema de la pureza ritual es un tema central en el judaísmo de esos años desde la época Maccabea se halló en la tierra de Israel aproximadamente unas 700 albercas rituales que identifican precisamente un poblamiento judío y la preocupación de los judíos por la pureza física sin embargo el Evangelio de Marcos alude a un un bautismo de conversión es decir que Juan veía el bautismo como la expresión exterior física de un proceso interior de arrepentimiento que era la precondición para que sea efectivo el bautismo si el bautismo como tal no es efectivo si no hay un proceso interior de arrepentimiento y en la perspectiva juánica el eschaton es decir el final de los tiempos estaba próximo era inmediato estaban ya jugando tiempos de descuento y por lo tanto era la última oportunidad que tenían los hombres antes de ser afectados por el juicio final y en ese sentido esta acción de Juan interpretada a la luz del templo de Jerusalén es algo inaudito porque en el judaísmo antiguo la única manera de obtener el perdón era por medio del sacrificio y en este caso viniendo de por lo menos la versión de Lucas de un sacerdote pensar que se puede obtener el perdón que no sea por medio del sacrificio es realmente una idea totalmente desconocida lo que probablemente alude a esta polémica sobre la eficacia de los sacrificios en el templo de Jerusalén acá fíjense también ven aquí ya es diferente ven acá la mano de Juan ya le está apoyada en la cabeza que es el momento antes de que lo va a sumergir a Jesús antes lo vimos a Jesús como una persona más adulta y acá lo ven a Jesús como como un joven y después vamos a desarrollar ese tema más adelante ¿sí? ahora el tema de de Juan de Juan Bautista lo que caracteriza a Juan es que Juan es un solitario es un verdadero anacoreta y estamos frente como dije a un fenómeno que probablemente refleja una realidad social religiosa de esos años como le dije el ejemplo de Banus en el testimonio de Flavio Josefo que es un testimonio independiente no conocido en ninguna otra fuente porque después de la noticia sobre el nacimiento milagroso de Juan el evangelio de Lucas no cuenta nada acerca de lo sucedido como dije en su niñez o adolescencia excepción del siguiente pasaje envuelto de misterio y es este en Lucas al final de Lucas en el capítulo uno dice el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas el texto obviamente esconde más de lo que dice dónde cuándo cómo es decir por qué no explica nada simplemente algunos creen que incluso es una fabricación literaria por parte de Lucas porque lo que sí saben los evangelios es que Juan predica en el desierto y ahora hay que explicar cómo llegó al desierto entonces dice bueno se crió en el desierto no sabemos cuánto histórico es pero como les dije esta tradición de Lucas podría estar sugerida por ese hallazgo arqueológico de la cueva de Tzuba que puede ser que alude a ese retiro voluntario por parte de Juan en algún lugar que antes de llegar al desierto por ahí se retiró en una cueva y sabemos en general en la historia de las religiones que las cuevas siempre sirvieron como espacios sagrados podemos decir que es el primer espacio sagrado en la historia de la humanidad son las cuevas ustedes tienen un buen ejemplo con Altamira es decir las cuevas sirven como un lugar de transformación porque uno entra dentro de la tierra dentro de la madre tierra y sirven como un lugar de preparación espiritual por eso muchos de los personajes de las historias religiosas están asociados a un momento de transformación en sus vidas con cuevas por lo tanto no es imposible imaginar que algo de eso le haya parecido al propio Juanel Bautista cualquiera hayan sido las razones que lo llevaron a Juanel Bautista a dejar su familia la ciudad de Jerusalén y el templo es un hecho que los evangelios conocían que su lugar de operación había sido el desierto o más precisamente en el desierto de Judea solamente Mateo es el que específicamente lo define como desierto de Judea en la región del Jordán y veamos como lo presenta este asunto el evangelio de Marcos considerado el más antiguo de todos los evangelios canónicos cuando ustedes abren el evangelio más antiguo no el primero en el Nuevo Testamento siempre el primero es Mateo pero cronológicamente el más antiguo es Lucas es Marcos así comienza Marcos comienza el evangelio de Jesucristo hijo de Dios conforme está escrito en Isaías el profeta mira envío mi mensajero delante de ti el que ha de preparar tu camino y esta es una cita de Malaquías capítulo 3 versículo 1 le recuerdo Malaquías es el último profeta según la tradición de la Biblia hebrea es un profeta de la época persa primer tercio del siglo V y luego el segundo versículo voz del que clama en el desierto preparar el camino del Señor enderezad sus sendas y apareció Juan bautizando en el desierto proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados este es Juan pero fíjense Marcos no explica quién es no nos da ningún trasfondo esta figura no lo identifica lo que da a entender que supone que sus lectores suboyentes ya conocen sobre Juan no hay que explicar por eso Lucas en este caso es excepcional porque es el único que nos cuenta sobre los orígenes sacerdotales es lo que tenemos y no tenemos ninguna manera de comprobar la certeza o nada de esa tradición a pesar de guardar silencio sobre los comienzos de Juan el Bautista sea por desconocimiento o por omisión voluntaria es un hecho que Marcos sabía que Juan el Bautista había proclamado su mensaje de conversión en el desierto según esta noción Juan habría ido al desierto en cumplimiento de los oráculos anunciados por Malaquías que como dije es el último profeta de los que llamamos la profecía clásica de Israel y especialmente por el prestigioso profeta Israel Isaías hijo de Amoz y aquí quiero traer a colación un punto importante el profeta Isaías es el profeta más popular en el Nuevo Testamento los aquí presentes por ahí conocen de sus lecturas del Nuevo Testamento el hecho de que muchos pasajes de Isaías son vistos desde una perspectiva cristológica y aparecen escenas en donde el propio Jesús hace referencia al libro de Isaías está por ejemplo la escena que es única en el Nuevo Testamento en el capítulo 4 de Lucas en donde Jesús como buen judío en Shabbat en el sábado va en Nazaret a la sinagoga y le entregan el libro de Isaías y lee el pasaje de Isaías 61 versículos 1 y 2 donde dice el Espíritu y a veces posó sobre mí que obviamente es una autodeclaración mesiánica es el único testimonio que tenemos de esa escena y es el único relato en todo el Nuevo Testamento donde Jesús lee Jesús siempre habla pero es la única escena donde Jesús lee y lee justamente del libro de Isaías y el libro de Isaías es muy citado por los evangelios como argumento cristológico es decir para probar que las escrituras ya anunciaron la venida del Macías traen a Isaías por ejemplo el tema del Mesías sufriente es Isaías 53 o el nacimiento de una virgen es Isaías 7 si siempre aparece Isaías ahora no puede ser casualidad que entre los rollos del mar muerto el libro profético más popular entre los rollos es también Isaías encontramos no encontraron yo no los encontré 21 manuscritos de Isaías de los 200 manuscritos bíblicos hallados entre los rollos del mar muerto el único completo es Isaías manuscrito A que lo tengo en mi colección en Jerusalén el profeta más citado en los rollos del mar muerto es Isaías y además no sé si ustedes saben los judíos nosotros leemos los sábados una sección del pentateuco lo que se llama Parashah Parashah Tashavua es decir la sección semanal en un año se completa la lectura del pentateuco de Moisés ahora al final de la fiesta del tabernáculo lo que se llama Simchat Torah la fiesta de la Torah se termina de leer y se vuelve a comenzar pero en la lectura del sábado no solamente se lee la sección de la Torah se lee también la sección de profetas eso se llama laftará que siempre está elegida porque tiene algún tema en relación con la sección de la Torah y el profeta más popular también Isaías y eso ¿por qué? porque Isaías es el primer profeta que menciona o hace alusión al tema del mesianismo y por eso era considerado en el judaísmo antiguo como el profeta que conocía los secretos del tiempo de los tiempos mesiánicos y por eso no es casualidad que movimientos de carácter escatológico como la comunidad del mar muerto como el movimiento de Juan el Bautista o el movimiento de Jesús el profeta Isaías jugara un rol tan significativo por eso en este caso el hecho de que el evangelista aluda aquí al libro de Isaías es muy representativo de la situación del judaísmo de esos años aquí pueden practicar el hebreo y lo hago por lo siguiente aunque para ustedes no sepan leerlo pueden ver que las letras son las mismas ven acá son las mismas las letras aunque no sepan leerlo se lee Ufinah Derech y aquí Panu Derech es decir aparece la expresión que ha de preparar su camino o preparar el camino aparece la misma expresión y cuando los judíos leían textos que no tienen ninguna relación entre ellos pero aparece una misma expresión acostumbraban a conectar los textos y es interesante que aparece la misma expresión cuando se habla del mensajero en Malaquías y cuando el profeta Isaías en el capítulo 40 habla de la voz que clama en el desierto preparar el camino ahora probablemente el texto de Isaías 40 versículo 3 haya sido un texto utilizado por el mismísimo Juan el Bautista en el evangelio de Juan hay una escena en donde vienen a preguntarle a Juan quien es el le dice si es acaso el Mesías dice que no si es acaso Elías le dice que no entonces dice quien eres que respuesta vamos a llevar a Jerusalén entonces dice yo soy de quien habló el profeta Isaías la voz que clama en el desierto es decir que probablemente el propio Juan se haya identificado con ese texto de las escrituras que es la voz que clama es decir aquel que anuncia la venida del Señor que obviamente en una lectura cristológica está anunciando la venida del Cristo en el original en la venida de Yahvé y dice la voz que clama en el desierto en el original Isaías 40 que por cierto dije Isaías pero entre paréntesis es el llamado el deutero obseudo Isaías o el segundo Isaías y si no es Isaías de hace 2.800 años a partir del capítulo 40 es otro Isaías entre comillas es un profeta anónimo 200 años después de la época exílica y posexílica siglo VI no siglo VIII y el desierto que alude el texto es el desierto de Siria que es el desierto que separa Besopotamia donde los judíos estaban exiliados con la tierra de Israel y el texto lo que dice que hay una voz que anuncia que se prepara el camino del Señor es un tema que encontramos en los capítulos finales de Isaías donde imagina que la redención de los judíos del exilio de Babilonia será como una nueva salida de Egipto pero en vez de que sea Egipto ahora es de Babilonia y entonces el desierto no es el desierto del Sinaí sino es el desierto de Siria pero como sea el tema del desierto el tema de Juan en donde no se hace alusión a una familia no se hace la alusión a una comunidad Juan está solo y en este sentido recuerda muchísimo a otro solitario del mundo profético a Elías también se caracteriza por su soledad y en ese sentido entonces puede ser que el histórico Juan el Bautista se haya identificado con la figura de Elías a pesar que en las palabras del Evangelio de Juan él niega ser Elías pero puede ser que se haya visto como un nuevo Elías es más según la tradición fijada y conocida desde la época bizantina el área de acción de Juan el Bautista es la orilla oriental del Jordán es en la actual Jordania el área de Guadiharrar por ejemplo tenemos restos de iglesias y ermitas de la época bizantina del siglo IV los viajeros tradiciones de Jerónimo del siglo V cuentan que esa era la región de actividad de Juan y eso es interesante porque esa región y no dentro de la tierra de Israel porque según la tradición bíblica el profeta Elías en la última escena que se cuenta en el libro de dos reyes había estado en Jericó con su discípulo Eliseo salen de Jericó llegan al Jordán cruzan el Jordán de oeste a este y cuando llega a la otra orilla suben un carro del fuego al cielo y sucede justamente en ese territorio el lugar de acción de Juan el Bautista y algunos creen creo que con justicia humildemente que Juan se identifica y con el lugar de acción porque en el lugar que desapareció Elías es el lugar en donde él actúa anunciando la próxima salvación como sea Juan es un solitario y fíjense como en el arte empieza a aparecer ese tema fíjense el greco acá ya es de ustedes ya tiene que ver con ustedes fíjense el greco aquí el greco por ejemplo toma precisamente un ambiente desértico me imagino que no debe haber consultado Google o Google Map para ver cómo se ve el desierto de Judea pero trata de reflejar por lo menos un ambiente desértico aparece por ejemplo la vestimenta de camello aparece por ejemplo el báculo en forma de cruz y aparece obviamente el cordero es decir el tema del cordero que es el anuncio del Cristo como el agnus dei comparen por ejemplo el Juan Bautista del greco al del tiziano aquí aparecen como ven hay elementos recurrentes aparece también el báculo en forma de cruz aparece también el cordero pero les puedo asegurar que así no se ve el desierto de Judea con esos árboles es decir que ven que en este caso es la licencia poética que se toma el artista y claramente se ve la diferencia en este caso de cómo es presentado en este caso ambos con el tema de la soledad con esa idea de primitivismo pero cada uno lo interpreta de otra manera comparen ahora a este Juan Bautista con otro que realmente es maravilloso me acuerdo cuando fui a ver la Yoconda y la verdad que me quedé enamorado de Juan el Bautista todos los chinos estaban sacando fotos de Juan el Bautista de la Yoconda y entonces estaba solo lloviendo porque estaba al lado en el pasillo de enfrente se lo ve aquí y aparece por ejemplo como ven con rasgos muy juveniles Juan casi afeminados en el Museo del Louvre no Mudeo es Museo del Louvre y aquí se ve se ve el báculo pero en realidad tiene que hacer un esfuerzo para reconocerlo pero obviamente está señalando aquel que es el que viene porque toda la importancia de Juan es la de anunciar la venida de Cristo esa es su función su función es la de ser el mensajero y comparen por ejemplo con Andrea del Sarto que acá ven otra vez aparece también incluso este mismo motivo el motivo del báculo y del dedo señalando y aquí ven por ejemplo mientras la figura de Juan está envuelta en misterio y solamente el foco de luz de manera magistral cae sobre la figura de Leonardo en la otra se pierde ese efecto dramático que le da en el mensaje de Leonardo y acá lo tenemos a Caravaggio aquí no aparece el tema de la de la vestimenta de camello en este caso también cambia el báculo lo sostiene con la mano derecha y no con la mano izquierda aparece con un rostro casi enojado furioso por ahí porque precisamente el final de los tiempos se acerca y todavía el pueblo se resiste a escuchar el mensaje de salvación y ahora les cuento una anécdota personal aquí dentro de mi experiencia en la laguna por el breve tiempo que tengo he llegado a la conclusión que la gente tiene dos cosas que les gusta mucho aquí una oír conferencias sobre el arte y la biblia y otra por ejemplo lo que conozco son muchos son los restaurantes entonces les gusta mucho comer porque es lo que más o menos conozco pero ahora en serio el otro día me llevaron tuvieron la amabilidad gracias a Ángel de llevarme por un recorrido por la laguna y entramos a la iglesia de Santo Domingo y cada uno digamos yo siempre lo que busco lo primero que busco son representaciones de arte bíblico es decir imágenes y entonces en una de las esquinas vi este Juan el Bautista y entonces inmediatamente dije bueno ahora lo voy a incorporar aquí a la presentación para mostrarles como este Juan el Bautista como ven claramente dialoga con la tradición de Juan el Bautista como la Nacoreta en donde ven que aquí aparecen los elementos clásicos sosteniendo en la mano izquierda el báculo su ropa aun cuando aparece envuelto en el manto y no necesariamente el que más se acerca a la imagen neotestamentaria es el del greco pero aparece otra vez el motivo del del cordero que como ven es un tema que es recurrente como atributo a la figura de Juan pero luego por ejemplo es interesante que cuando estaba trabajando en la preparación del material vi que hay otro motivo que se puede tomar como categoría para representar a Juan que es Juan el Bautista como un ángel del desierto fíjense este Juan es un Juan alado en donde obviamente lo que tiene en la mano en este caso es como un pasaje del evangelio en donde está el anuncio del Mesías pero aparece con alas y es un motivo que aparece mucho en los íconos de la iglesia ortodoxa rusa el ángel alado y precisamente cuando estaba recorriendo aquí la ciudad nos dice el guía Néstor ¿no? se llama Néstor me dice bueno pero hay una iglesia de San Juan Bautista aquí dice pero no tenemos tiempo de llegar y entonces me dice como de manera muy obvia me dice bueno es un es un Juan alado le digo Juan alado es lo que lo estoy buscando y lo tienen ustedes yo no llegué aquí solamente traje la imagen pero es interesante el tema de por qué representarlo a Juan de esa manera y aquí cuando estuve leyendo sobre el tema lo asociaban precisamente a su función de mensajero esa es la función de Juan ¿se acuerdan ustedes el texto que aparece en Marcos alude precisamente al mensajero el término en hebreo es malají en el último texto del profeta Malaquías que es considerado por la tradición el último de los profetas en donde se habla que habrá de enviar un mensajero y obviamente la función central de Juan es la de anunciar anunciar la venida del Mesías y entonces dije interesante que aparezca por ejemplo el tema del mensajero con el tema de las alas porque eso recuerda y acá simplemente lo pongo como sugerencia todavía no me animo a escribir sobre este tema pero por ejemplo que nosotros conocemos en la mitología el tema de Hermes que es un dios mensajero luego también como Mercurio en la romano y aquí aparece por ejemplo el tema aparece es un dios alado con el casco con alas y los pies con su caduceo que lo tiene en su mano izquierda que obviamente es el motivo en Juan pero en lo que tiene la cruz pero es interesante que también es la función del mensajero y esto de alguna manera ya nos sirve para de alguna manera conectar con lo que vamos a ver ahora después del break que es el tema de los cristianos buscando un lenguaje iconográfico para representar a las figuras de Juan y de Jesús y de los eventos de los orígenes del cristianismo pero obviamente como bien imaginan los cristianos no nacieron como movimiento en la luna nacieron en un contexto cultural y obviamente abrevaron temas y motivos del mundo grecorromano y por eso vamos a ver de qué manera ese lenguaje iconográfico enriqueció por un lado el cristianismo pero el otro lado fue transformado en función de los temas cristológicos aquí simplemente sugiero que puede ser que tenga un eco lejano de esta figura de Hermes sin comprometerme por lo que digo pero simplemente lo doy como sugerencia y por último hay otro tema que se puede identificar en el arte o la figura de Juan que es Juan el bautista como mártir porque él muere sacrificado la historia que nosotros conocemos es la historia en los evangelios que cuenta así Marcos es que Herodes era el que había enviado a aprender a Juan aquí Herodes no es Herodes el grande sino es Herodes Antipas que reinaba en la Galilea y en la en la Perea en lo que sería la actual Jordania y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filipo con quien Herodes se había casado porque Juan decía Herodes no te está permitido tener la mujer de tu hermano Herodías la aborrecía y quería matarle pero no podía pues Herodes temía a Juan sabiendo que era hombre justo y santo y le protegía y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates a los tribunos y a los principales de Galilea entró la hija de la misma Herodías danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales el rey entonces dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré y le juró te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino salió la muchacha y preguntó a su madre ¿qué voy a pedir? y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se llenó de tristeza pero no quiso desairar la causa del juramento y de los comensales y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre y al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura este pasaje que es tan conocido del Nuevo Testamento obviamente sirvió de base para un tema que es recurrente en la historia del arte y aquí les traigo para terminar el ejemplo de cómo Caravaggio toma en dos momentos diferentes es la escena una tenemos esta pieza que se encuentra en el National Gallery en Londres en el momento en que presentan la cabeza de Juan el Bautista ya decapitado y en otra obra que se encuentra en Malta es el momento en que va a ser decapitado y aquí aparece aquí están otros dos presos que estaban con Juan y aquí aparece el momento en que están por decapitar a Juan pero aquí aparece algo que es llamativo y es y me pareció que es una manera macabra de finalizar la clase de este módulo en donde aparece con la mancha de sangre aparece la firma de de Caravaggio porque su nombre verdadero era Michelangelo y es lo que él firma y si no recuerdo mal creo que es la única obra en donde aparece la firma de Caravaggio y precisamente se identifica con este momento crucial y probablemente tenga que ver también con su experiencia como hombre él también fue asesino el propio Caravaggio que digamos fue digamos bastante violento como personaje y parece que digamos personas normales no pueden ser Caravaggio hay que ser alguien así seguir trastornados pero es interesante que haya tomado este momento del asesilato que es tan central en la historia de Occidente el momento de la muerte de Juan el Bautista de este santo para colocar en la única obra su nombre bueno con esto terminamos entonces ahora salimos 15 minutos de break y luego ya llegamos digamos a la fresa que todos esperaban el tema de Jesús en la historia del arte muchísimas gracias aplausos aplausos gracias a la